Esta tarde hemos aprobado una iniciativa del Grupo Regionalista en la cual pedimos al Gobierno de España el cubrir las plazas vacantes de secretarios, interventores y tesoreros en los ayuntamientos de Cantabria. Se trata de habilitados nacionales imprescindibles para la gestión diaria de los ayuntamientos, en los cuales muchos de los ayuntamientos de Cantabria, la mayoría de menos de 5.000 habitantes, se ven paralizados en sus actividades o incluso muy ralentizadas todas las gestiones y al final perjudican al bienestar y al avance de estos municipios y de sus vecinos.